y voy a poner 10 segundos entrenamiento maya y voy a poner 10 segundos 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 ¡Gracias! Repilas No se puede hacer esto Te lo pones ahí Pone la cabeza en el piso Para que nos vamos a quedar de acá Y ahora solo pasaste de aquel lado O sea, me voy a decir, no, te voy a pasar ¿No se refira acá? Ajá No, no, no Pégate Pégate, ajá Así Estupera, así ¿Todo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo he dicho Esa la limpieza de la mano, es fácil Así Mi cuerpo Mi cuerpo Sí, pero Hazte así y no se lo dice Sí Sí Me O No Mira Mira Me ¿No? Puedes y 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 ¡Vamos! 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 ¡Churro! ¡El gracioso! ¿No sabes? No, está bien. Este peo tiene un poco de suerte.